¡Woo! Por favor, un aplauso para ella. Thank you, thank you. Gracias. So, not everybody's a Spanish speaker, and not everybody's an English speaker, so we'll work together. Obviamente, no todos hablan español, no todos hablan inglés, entonces vamos a trabajar en equipo. Por favor, un poquito de paciencia. It is a great honor to have Sarah here because Sarah and I have been working together to build this with lots of other team members who are here. You'll see them in blue shirts, the same new frontier. I want to start by just asking them when it's time in Spanish to go ahead and stand up so we can recognize you. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Sarah. Yo soy parte de todo el increíble equipo que ha hecho realidad este otros eventos. Y el día de hoy, pues los pueden reconocer un poco. Algunos van a traer una playera azul. Pero si por favor nos pueden ayudar a levantarse el momento para que podamos darles las gracias también a ellos. Ahí está Víctor, Debbie, Frida, la que noces, el estado está Manny, Julieta, Kerlin, allá por allá está Yusel, y todos, Sherlyn, y todos son parte de este increíble equipo. Thank you guys so much. You can sit down a little bit. The holidays are a really special time of year for a lot of people, but I know in particular for some of you, the holidays can be a painful time of year because you're separated from family who are just right over there. Y también sabemos que a pesar de que estas fiestas son muy felices y muy llenas de amor, también sabemos que algunos de ustedes están no tan felices porque están separados de sus familias que están justo aquí al ladito. Thank you so much for coming and being part of our New Frontier family. We appreciate that this is a tradition that our firm has, is to have a posada and to share in your traditions with our firm. Y queremos darles gracias por ser parte de esta posada, que es parte de las tradiciones que ustedes tienen, que se tienen en México, que ahora es un parte de esta firma. If anyone got to go see their family because they got their papers this year, would you please stand up? Si hay alguien aquí que este año pudo ir a ver a sus familiares gracias a los papeles, les pedimos que por favor se levante. María, ¿nos puede acompañar aquí en un momento? Por favor. Vamos, señora María. María, María. María. María, ¿nos puede contar un poquito de su experiencia? ¿Cuántos años esperó para ir a México y cómo se sintió regresar? Veinticinco años. Oye, veinticinco años para poder ir a México. Pero gracias a Dios, pues ya pude. Sí tenía milito, eh, a la quizada porque dije, ay Dios, que todos pues ya vayan. Pero de edad, como te digo, son como sentimientos encontrados. Porque tantos años, sí. Pero gracias a Dios pudiste venir y gracias a Dios. Y gracias a Dios. ¿Cómo se sintió volver a atrasar a tu mamá? Lo que pasa es que se le están yendo a una familia y ya se nos pudo ir. Tantos años y dice uno, bueno, ¿hasta cuándo? Pero yo gracias a Dios llegué aquí con ellos y pronto me dieron la esperanza. Gracias, María. María's story represents so many things because it took many years to get to today and to get to her journey to get to go to Mexico and see her mom. But I hope what this shares with you is one more piece of proof that you're next. Y la historia de María tomó algunos años. Fue un camino que recorrer para que ella pudiera volver a México. Pero lo que nosotros esperamos que ustedes se lleven es que es poco a poco, es paso a paso y que esperamos que cada uno de ustedes, obviamente dependiendo de sus circunstancias especiales para ustedes, que ustedes son los siguientes. Que esperamos que todos puedan agarrar sus papeles y cumplir esos sueños pronto. ¡Bravo! ¡Bravo! If you're someone who's got no work permit or a social security number or your driver's this year, would you please dance so we can honor you as well? Y si alguien aquí en el público agarró sus permiso de trabajo, social security, licencia de conducir, si nos pueden acompañar de pie, nos honraría muchísimo darles una aplausa. Allá, al fondo. Thank you so much for the opportunity to be your attorney, to be the person who you've trusted with your beautiful children and with your lives. Every day we work really hard as a team to do our very best by you and it is our great privilege to learn from you the bravest people I know. And to all of you who are here, thank you so much for the honor of serving you, of being your lawyer. and to all of you who are here. Thank you so much for the honor of your family. Thank you so much for the honor of your family. of your families and your children. Thank you so much for the honor of being part of the new frontier. ¿Qué es Carla? ¿Dónde está Carla? ¿Carlita? Oh, she's out here. So, when you guys see this little woman outside, she's wearing, like, a silver strapless shirt, please tell her thank you because Carla planned all this whole event. If you had yummy food, if you win a prize, she even enlisted my kids to help rap, so that's always fun. Please thank Carla for planning this because it is because of her great love for you that this event took off. Carlita, vamos! Muchas gracias a todos por haber venido. Yo sé que ya todos conocen mi voz perfectamente, de tanto que les estuve llamando. Solo les queremos agradecer, pues, estar todos aquí, tener la casa llena. Ya saben que este es su espacio, disfrútenlo, hagan lo suyo. Ya saben que cualquier cosa estamos aquí para servirles siempre, ¿ok? Gracias.